El tradicional viejo fue bailado y entonado por comparsas provenientes de los municipios de Actopan, San Andrés, Llaneguayocan, Totutla, Rafael Ucio y Coatepec. El municipio Cafetalero se engalanó con las interpretaciones de cada zona. Fue el alcalde Raimundo Andrade quien dio la bienvenida a los participantes. Pues solicitaban aguinaldo, surge como una protesta y haciendo ruido, escándalo con lo que encontraron latas X, pues solicitaban su aguinaldo, el cual no se los daban los patrones. Es simpático la cultura de los jarochos, son muy dinámicos y las cosas que a veces son tragedia las hacen fiesta, las hacen en juego, las hacen pues una tradición que ahora nos llena de orgullo aquí a todo el estado de Veracruz. En cada temporada navideña, Coatepec revive la tradición de recordar el canto de la rama y el canto del año viejo en el centro histórico de la ciudad, justamente en el Parque Hidalgo. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias. Piedad Pérez Morales